Pues siendo las 11.05 horas del día 21 de octubre del año 2020, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria que sirva a pasar lista de asistencia. Buenos días a todos y a todos. Con su permiso, diputada presidenta. Por sesiones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Presente. Diputada Javier Francis Mendoza Verde. Presente. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. Presente. Diputado Jorge Carlos Sotis Luto. Diputada presidenta, le informo que encontramos presentes tres cuatro diputadas y diputadas que integramos la presente comisión. Gracias, diputada. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio la reunión de comisión de transparencia, acceso a la información pública y parlamento abierto del día 21 de octubre del año 2020, a través de la plataforma virtual, por lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán validez legal. A continuación, me permito poner a consideración el siguiente orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis y discusión de las siguientes iniciativas turnadas a la comisión. Asunto 1907, iniciativa con carácter decreto a efecto de determinar como causa justificada la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 y se amplíen los plazos para la presentación de las citadas declaraciones. Iniciador promovente, diputado Lorenzo Arturo Parga y la diputada Rocio Guay López Armiento. Asunto 2040, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de solicitar a pensiones civiles del Estado de Chihuahua presente un informe financiero a esta representación donde lleve el control contable de los saldos y rendimientos anuales que generan las cuentas individuales, los cuales no podrán ser inferiores a la tasa de inflación anual más dos puntos porcentuales, el cual está obligado a publicar cada mes el general de ley. Iniciador, diputado Omar Basanto. Asunto 2074, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reforma y derogar diversos artículos del Código Municipal del Estado de Chihuahua para anonizarlo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de declaración patrimonial. Iniciador, iniciadores, diputados Florencio Arturo Parga Amado y Rocio Guay López Armiento. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria que se sirva a someter a consideración el orden del día e informe el resultado. Con su permiso, diputada presidenta. Las reflexiones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados respecto al contenido del orden del día a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstención respecto al contenido del orden del día para la presente reunión. Gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria que se sirva a someter a consideración de las integrantes de esta comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue ya hecha de su conocimiento. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas con respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, a favor. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Diputada Elizabeth Chávez, a favor, en contra o abstención, a favor. Ok, gracias. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstención respecto al contenido del acta de la reunión anterior. Continuando con el siguiente punto, gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Y continuando con el siguiente punto del orden del día, se pone a consideración personal y sin discusión las siguientes iniciativas turnadas a la comisión. El asunto 1907, iniciativa con carácter decreto de efecto determinar como causa justificada la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos del Poder Legislativo del Estado por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2 y se amplíen los plazos para la presentación de las citadas declaraciones. Como comenté, fue presentado por los diputados de Movimiento Ciudadano. Le pasaría la palabra al secretario técnico, Alex. Claro que sí, con permiso de las diputadas presentes y de las demás personas. Se trata de una iniciativa, como bien ya lo comentó la diputada, con carácter de decreto para determinar como causa justificar la no presentación de la declaración patrimonial. Como recordarán, esta comisión ya aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en donde se establecen los plazos, o se armonizan, perdón, los plazos para la presentación de esta declaración patrimonial en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto es, en el mes de mayo. Entonces, se presenta esta iniciativa para ampliar los plazos de la presentación de la declaración patrimonial en razón de, o como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, y lo que proponen los diputados es que se amplíe, proponían, pues, que se ampliara hasta el mes de julio del presente año. En ese sentido, es importante mencionarles que, o como ustedes también ya seguramente saben, la Junta de Coordinación Política de este Congreso ya ha emitido dos acuerdos al respecto, uno en el mes de agosto del presente año para ampliar esta presentación de la declaración patrimonial hasta el 15 de septiembre, y posteriormente en un acuerdo también de la JUCOPO del 15 de septiembre se da una prórroga, ahora sí, hasta el 31 de octubre del 2020 para la presentación de esta declaración y para implementar también el sistema electrónico que permita esta presentación que se llama Declaranet Plus. Entonces, en ese sentido, la opinión técnica sería, pues, que en razón de estos dos acuerdos ya emitidos por la JUCOPO, se tendría que dar por atendida la iniciativa que se está analizando. Eso sería, diputada. Tiene el micrófono apagado, diputada. No, sí, ya no hay ningún comentario. De ustedes, pues, lo sometería a votación, le pediría a la secretaria que someta a votación. Con su permiso, diputada presidenta. Por su presidencia, pregunto a las diputadas presentes respecto al contenido del dictamen propuesto a favor de manifestar el sentido de su voto, levantando la mano en señal de aprobación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? A favor. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Sí, diputada. Sí, se le fue de repente, poquito. Y otra vez se le fue. Vamos a esperar a que se... Sí, diputada Mendoza, aprovecho nada más para hacer la aclaración de que no es el dictamen, sino es el sentido del dictamen. El sentido del dictamen. Ok. Gracias. Perdón por la... Creo que está teniendo... ¿Quiénes estén por la afirmativa? Está congelada, Betty. Está congelada. Vamos a estar un ratito. Betty, ¿se apaga la cámara? Betty. Ya está, ¿verdad, Betty? Si apagas la cámara, Betty, a lo mejor nos batallamos menos. Está, está. Sí, yo voy a apagar porque se está cortando, pero es a favor del voto. Voy a apagar la cámara, ¿eh? Gracias. Entonces, a favor quienes estén en contra y quienes se abstengan. Me sumo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del sentido del dictamen propuesto. Gracias, diputada. Con carácter de acuerdo a fin de solicitar a acciones civiles del Estado de Chihuahua, presente un informe financiero a esta representación donde llega el control contable de los saldos y rendimientos anuales que generan las cuentas individuales, las cuales no podrán ser inferiores a la tasa de inversión anual, más dos puntos porcentuales, el cual está obligado a publicar cada mes según la ley. El iniciador, el diputado Omar Bazán. Alex, te paso la voz. Sí, claro que sí. También, pues es una iniciativa, esta es con carácter de acuerdo y pretende exhortar a pensiones civiles del Estado para que informe estos rendimientos que deben generar en razón de la ley las cuentas individuales de los trabajadores. Nada más hacer varios comentarios al respecto del análisis que ya se realizó por parte de esta área técnica, pues ahí es importante tomar en cuenta, primero, pues que es una cuenta individual, la cuenta individual se conforma por cuotas, que son las que aportan los trabajadores, y por aportaciones, que son las que generan los patrones, es decir, las instituciones gubernamentales. Y el artículo, eso está en el artículo 20. Y el artículo 23 permite que la junta directiva autorice la inversión de los recursos que conforman estas cuentas individuales de los trabajadores y dice que tiene que generar un rendimiento y que en ningún caso... ¿En qué cucharas? ¿Ese eucalipto para irlo pusiendo? Perdón. ¿Por qué más? Ah, de jengibre que me rayas. Bueno, entonces, el artículo 23 permite la inversión de estos fondos. Ah, ¿de acuerdo? Y señala que en algún caso pueden realizar... No me viéndole, o sea, seguir así. ...inversiones de riesgo, especulativas o de riesgo. Y el artículo décimo transitorio es el que interesa para los efectos de la iniciativa y es de esta ley de pensiones y señala que el instituto debe llevar un control contable de los saldos y rendimientos que generan las cuentas anuales y dice que no pueden ser inferiores a la tasa de inflación anual más los puntos porcentuales. La parte que señala el iniciador de que debe estar publicado mensualmente se confunde un poco en la iniciativa porque el propio artículo 20 no habla específicamente de las cuentas individuales sino habla de un fondo de ahorro solidario y ese fondo de ahorro solidario es un mecanismo optativo para el trabajador. Entonces, la publicación mensual de la que habla el iniciador es nada más para este fondo de ahorro solidario pero lo que sí es cierto es que la ley de pensiones sí señala que la junta directiva a través del director general puede determinar la inversión de los fondos que conforman las cuentas individuales y a su vez el transitorio del décimo de la ley también señala que que este que este esta inversión debe estar generando anualmente un rendimiento no menor a la tasa de inflación anual más dos puntos porcentuales. Entonces, en ese sentido el diputado propone que se exhorte a pensiones para que rinda un informe financiero ya que no se tienen datos de los de de estos rendimientos que deben estar siendo generados conforme a la ley. Entonces, ahí sí ya quedaría consideración de la comisión diputada de bueno, yo a mí se me ocurre en razón de que esta información como si efectivamente no no la tenemos ya sea o enviar el exhorto o tener una comunicación con con el con pensiones girando un oficio para que se informe también de esta de estos rendimientos y básicamente esa sería la iniciativa. No, si tengan alguna duda o algún comentario de de esta de esta iniciativa con carácter de acuerdo. que perdón en un fondo colectivo perdón escuché nada más lo último que lo que me me perdí un poquito es que los fondos están o sea en un fondo colectivo no están de manera individual para lo de la generación de intereses si son cuentas son cuentas individuales de cada trabajador que está conformado por cuotas y por aportaciones pero la ley permite que de manera integral que todo el recurso que conforman estas cuentas individuales sea sujeto a inversión para que esté generando un rendimiento entonces el diputado lo que propone es que se informe pues de este rendimiento que que está que se supone deberían de estar generando estas cuentas individuales la verdad no tenemos información de si efectivamente pensiones tiene estos fondos en un mecanismo de inversión o bien si estos fondos no están siendo invertidos y no están generando ningún rendimiento ¿será puedo dar la distinción? ¿sí? 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 Gracias. Pues no sé, no sé. Yo lo que le puedo sugerir, diputada Gámez, y al sector técnico, es que se mande un oficio a pensiones para ver si existe inversión o no existe inversión en los fondos. Si existe inversión, entonces sí mandar el exhorto en sentido positivo. Si no existe inversión, en ese sentido se podría elaborar un exhorto diciendo que en virtud de que se recibió un oficio y, o sea, viendo el resultado del oficio, es como podríamos hacer el exhorto, porque no tenemos ni la certeza de que realmente se inviertan o no. No sé, esa sería una sugerencia. Sí, licenciado, en la plataforma de pensiones no se publica esa información. No, no se encuentra esa información. Entonces yo apoyo lo que comenta la diputada Fran. Si no se encuentra publicada en el portal, ¿es una manera viable hacer esa petición vía oficio? Para tener claridad del tema. Sí, yo creo que sería bueno el oficio en el sentido de solicitar la información que nos hace, que le haría falta a la comisión para poder estar en aptitud de emitir una resolución o de determinar el sentido del exhorto. Porque sí, efectivamente, no se tiene conocimiento de si esos fondos están siendo invertidos y si están siendo invertidos, pues qué tanto rendimiento están generando. Ok, pues entonces le pido a la secretaria que por favor ponga en consideración la propuesta de ella misma, de la diputada Mendoza, para someter la votación. Con su permiso, diputada presidenta. En las instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas de esta comisión presentes, si están de acuerdo en que se lleva a cabo el oficio, el cual fue sugerido por una servidora en los términos expuestos. Por favor, de levantar la mano en señal de aprobación quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto a la sugerencia efectuada por una servidora. Gracias, diputada secretaria. Continuamos con la iniciativa 2074, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar y derogar diversos artículos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para armonizarlo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de declaración patrimonial y también es promovida por los diputados del Movimiento Ciudadano. Sí, claro que sí, diputada, con sus permisos. Se trata de una iniciativa con carácter de decreto para modificar y derogar, de hecho, diversos artículos del Código Municipal y es sobre el mismo tema que abordamos en otras las iniciativas, que es en materia de presentación de declaraciones patrimoniales. Esta iniciativa no genera mayor problema, ¿por qué? Porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la que ya señala las reglas y los plazos para la presentación de esta declaración patrimonial, que a diferencia de lo que señala el Código Municipal, que dice que es en septiembre, la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que es en mayo. Entonces, ya hay ahorita una contradicción legal en cuanto a los plazos para la presentación. Lo mismo, otra vez, recordando lo que ya se hizo por esta comisión en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también señalaba que era en septiembre y ya se modificó el artículo para referir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que sea durante mayo. Entonces, nada más sería básicamente una armonización del código municipal que va dirigido obviamente a los servidores públicos municipales y hacer la creación nada más del análisis que realizó esta área técnica en el artículo 93. No sé por qué yo excluyen de esta presentación a través de medios electrónicos y de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas, la propuesta de decreto excluía a la persona titular de la presidencia municipal y... Debe estar. Ajá, y no debe, o sea, en realidad dice que tienen que ser remitidos a la presidencia en sesión de cabildo y al órgano que designe para el ayuntamiento, pero sí tendría que, más bien, si me permitirían a mí trabajar una propuesta en el dictamen para conformar efectivamente y que no genere mayor controversia jurídica en cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo mismo sucede con la propuesta que realizan los iniciadores al 94, que replican tal cual lo que viene de la Ley General y como desde el punto de vista técnico también se sugeriría no estar replicando tal cual lo de la Ley General y nada más remitirlo, como lo hicimos con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque en realidad la Ley General puede en un momento modificarse y entonces aquí ya tendríamos otra vez la misma, la misma problema de que de aquí no lo modificamos, pero básicamente sería eso, diputado. Ok, bueno, pues entonces, este, pues aquí entonces no votamos nada, ¿no? Hasta que no nos presentes en el sentido del voto, hasta que no nos presentes la propuesta, Alex, ¿te parece? O pudiera ser que se vote en sentido positivo, diputada, y ya cuando se apruebe el, cuando se ponga en consideración el dictamen, pues ya obviamente yo le circularía antes la propuesta de que... Ok. Si están de acuerdo. Sí, cómo no. Entonces, le pido a la diputada secretaria someta consideración el asunto 2074, si fuera. Con su permiso, diputada, sí. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras diputadas, respecto a lo propuesto por el secretario técnico, el favor de expresar el sentido del voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra, y cero abstenciones, respecto a lo sugerido por el secretario técnico de la Comisión. Es cuanto, diputada, presidente. Gracias, diputada secretaria. Pues ya pasando al último punto del orden del día, pregunto a las asistentes si tienen algún asunto general que tratar. Debería haber preguntado a la secretaria, perdón. Bueno, pues no habiendo otro asunto más que tratar, siendo las 11.29 horas, se levanta la reunión. Muchas gracias, Betty, Janet, muchas gracias. Gracias.